de la mañana. El nuevo huevo de avestruz que puso el candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Los huevos reiterados que está poniendo la campaña, los asesores y el mismo candidato a senador del Distrito Nacional por el PRM, son tan absurdos que en un momento ha habido personas que pensaban que era propósito que lo estaban haciendo, de que buscando el efecto de los drones de Dios y que generar una tensión que el candidato fuera de un escándalo o una controversia no es capaz de generar para ver si de alguna manera al menos hablan de ti, aunque hablen mal. Y hubo gente que pensó que eso era así, pero yo les voy a explicar por qué eso no ha sido así. El huevo más reciente, antes del fin de semana, que el candidato a senador del Distrito por el PRM, Guillermo Moreno, había cometido, fue el pasado 27 de febrero. Ustedes recuerdan, él subió un video de que felicitando a los padres de la patria con motivo de la independencia, y lo que hicieron fue que de fondo le pusieron el himno de los Estados Unidos de Norteamérica en el video. Él tuvo que bajar, lo pedí disculpas, oigan qué huevito y con qué tema. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora ellos hacen y lanzan el fin de semana un video de campaña bonito, y esto bien realizado, lo realizó mi amigo Hany Olora, que es un creativo interesante, un tipo con el que yo trabajé hace unos años y es un creativo sumamente bueno. Pero entonces, ¿qué errores comete el equipo estratégico del candidato a senador del PRM? Primero, utilizan la imagen de un menor de edad, de una menor de edad, y aunque eso quizás no esté estrictamente penado por la ley, que sí lo está, habrá debates en torno a eso. Ahora, utilizar la identidad, el rostro de una menor de edad, primero, para hacer una promoción política. Segundo, utilizar las instalaciones del Senado de la República, que sí está prohibido por ley, para hacer propaganda y campaña política. Y tercero, y peor aún, tu línea de mensaje para tú tratar de captar la atención del electorado es criticando al propio gobierno. O sea, no puede ser más estúpido, o sea, él está diciendo que la delincuencia ciudadana, que la delincuencia es invivible, cuando el presidente está del 27 de febrero diciendo en un discurso que este es uno de los países más seguros de América. En el mismo escenario. Entonces, por eso, parece que, no sé qué pasó con el equipo de asesores de Guillermo y del presidente, porque ese video lo colgaron en las redes sociales del presidente, y cuando vieron eso, lo bajaron al tiro. Lo bajaron al tiro. Entonces, evidentemente, cuando yo jugaba a béisbol, había una frase que todo el que ha jugado a béisbol, ha escuchado mucho, que es, El Juego Habló. Cuando El Juego Habló, es que ya es prácticamente imposible cambiar la suerte de un proceso. Y tantos errores reiterados, una candidatura que nació nati muerta, o que no, que el lío de Faride, de un candidato fiambre, gris, que no conecta, no comunica con las nuevas generaciones, entonces tiene de frente un candidato que es todo lo contrario a él. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Guillermo? Es muy bueno la maquinaria del PRM. Eso es lo único. Pero esa maquinaria, con todo y lo que implica, si el candidato es gris, malo, y vive poniendo huevos, y tiene de frente un candidato que es todo lo contrario, hasta con esa maquinaria, a Guillermo se le va a hacer difícil ganar esa senadoría. Y yo se los he dicho y se los seguiré diciendo hasta el 19 de mayo. Yo estoy convencido, sin importar lo que implica la maquinaria electoral que representa el PRM, que el próximo senador del distrito va a ser Omar Fernández. Y yo se los digo, y lo estoy viendo claro, porque la gente en la calle lo dice. Me ha dicho mucha gente, yo voy a votar por Luis, voy a votar por Omar. Mucha gente me lo dice. Y eso es espontáneo, es orgánico, es natural. Entonces, cuando una cosa es así, no hay recursos que valgan. Pero el que quiera hacerse su cosa mental, pues que se la haga.